La siguiente canción se llama Piedra de Piedra Angular Y si alguien la escucha ahora Pueden estar con nosotros O así Los Cuando tome el aviento Todo aquí es mi orgullo, no sé Así del polvo y el barro en la huella Los barros son mejor Le vas un poquito y ya atrás Lo que dejo atrás Le vas sobre la ciudad Le hicieron mirar Le vas un poquito y ya atrás Le vas un poquito y ya atrás Llevas la huella del viento Camino lo que dejaste matar Sobre la orilla del río La piedra volvaba en un brazo Le vas un poquito y ya atrás Más y ya atrás No puedo esperar Jamás No hago las alas No hago las alas Y ya atrás No hago las alas Y ya atrás No hago las alas MX ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!